Automatización de tareas. Tema 4. Selección de herramientas. Dos criterios de evaluación a considerar, funcionales y técnicos. ¿Cuáles son los criterios claves a considerar cuando estamos en el proceso de selección de una herramienta RPA? Bien, vamos a definir dos grupos de criterios de evaluación. El primer grupo son los criterios funcionales, que son aquellos criterios estándares relacionados directamente a las funcionalidades ofrecidas por la herramienta RPA. Y como segundo grupo, tenemos los criterios técnicos, que están relacionados a los lineamientos o principios de las áreas de tecnología. Estos criterios hay que tenerlos en cuenta para asegurar una correcta implementación de la herramienta. Si observamos en la imagen, los criterios funcionales se encuentran en color azul y van del 1 hasta el 4. Como punto 1, tenemos el grado de madurez. Esto se refiere, si nuestra organización está iniciándose en el mundo del RPA y necesita probar la tecnología, es recomendable utilizar herramientas sencillas y de fácil despliegue, como es el caso de la herramienta WPAD, por ejemplo. En el punto 2, tenemos las capacidades de automatización y ejecución. Esto se refiere a las funcionalidades que debe proveer la herramienta para soportar una variedad de procesos operativos en una organización. Asimismo, debe contar con capacidades para admitir automatizaciones supervisadas, donde intervienen personas, y no supervisadas, donde no requiere participación de personas. Como punto 3, tenemos la integración con el ecosistema de aplicaciones. Esto se refiere a cómo se conecta con las aplicaciones core de mi organización. Por ejemplo, los sistemas RP, el sistema CRM, el sistema contable, el correo organizacional, entre otros. Un punto para habilitar es si soporta y puede conectarse a aplicaciones legacy, como por ejemplo, Lotus Note o OS400. En el punto 4, tenemos las capacidades de inteligencia artificial, que se refiere a las funcionalidades analíticas para responder y soportar procesos decisionales, es decir, RPA conectivo. En cuanto a los criterios técnicos, se encuentran en color rojo y van del 5 hasta el 8. Como punto 5, tenemos las características de desarrollo y experiencia usuaria. Se refiere a la facilidad de implementar un flujo de trabajo con poco código. Es importante identificar si es una herramienta orientada al desarrollador o al analista de negocio. En el punto 6, tenemos la seguridad, supervisión y gobierno, que está orientado a los mecanismos de control y monitoreo y los aspectos críticos de seguridad, como por ejemplo, cómo maneja la gestión de accesos, el cifrado de datos, si va a manejar datos sensibles, entre otros. Como punto 7, tenemos la mantenibilidad, y esto se refiere a que las automatizaciones necesitarán adaptaciones con cierta frecuencia, por lo cual se debe evaluar el grado de dependencia de los perfiles técnicos o la agilidad que ofrecen ante cualquier modificación. En el punto 8, tenemos la documentación y comunidad, y esto se refiere al soporte de la herramienta. Se debe evaluar si tiene foros abiertos con una amplia comunidad de usuarios donde podemos encontrar solución a muchos problemas. ¿Qué etapas debemos ejecutar en un proceso de selección de herramientas RPA? Si observamos la imagen, existen cuatro etapas que debemos considerar y se representan como un funnel o embudo. La primera etapa es la de exploración, donde identificamos las principales herramientas que existen en el mercado. Para obtener de esta información, podemos revisar dos de las más importantes empresas consultoras en tecnologías de información, como son Gartner y Forrester. También podemos hacer un sondeo a nivel local para identificar qué herramientas RPA vienen utilizando mis competidores en el rubro de mi empresa o en otros rubros. El output de esta etapa será una lista larga de herramientas a evaluar. La siguiente etapa es la evaluación cualitativa, en la cual vamos a utilizar los criterios funcionales y técnicos definidos para contrastar con la documentación de cada herramienta y que esté disponible. También es posible hacer sesiones de trabajo con partners o fabricantes para una explicación más detallada de lo que cubre o no el producto evaluado. El output de esta etapa es una lista corta de herramientas, por lo general dos o tres. La tercera etapa es la evaluación cuantitativa, en la cual vamos a realizar una prueba de concepto, donde seleccionaremos un caso de uso real y lo probaremos en las herramientas candidatas. Previo a ello, debemos definir cuáles serán los factores críticos de éxito y los indicadores con el cual vamos a medir el resultado. Al finalizar esta etapa, tendremos un ranking de posiciones sobre las herramientas de la lista corta. Finalmente, la cuarta etapa es la de la selección y contrato. Cabe resaltar que no necesariamente al finalizar la POC, la herramienta que seleccionaremos es la que resultó en primer lugar. La prueba de concepto me ayuda a validar que la herramienta candidata cumple con los requerimientos exigidos por la organización. Automatización de tareas Tema 5. Modelo de implementación Modelo de implementación Tal como se ve en la imagen, estas son las tres etapas claves a considerar cuando se planifica y ejecuta un proyecto RPA. La primera etapa es validar si es un flujo para automatizar utilizando RPA. Durante esta etapa, validaremos si cumple los criterios definidos en el checklist, que son, por ejemplo, si es un flujo muy manual y repetitivo, si está basado en reglas conocidas, si tiene alto volumen de procesamiento, entre otros. Como resultado de esta validación, tenemos dos caminos posibles. El primer camino que voy a explicar es, ¿qué pasa si no cumple? No cumple con estos requisitos definidos en el checklist. Bueno, pasaremos a la segunda etapa, donde vamos a optimizar el flujo, donde recibimos el flujo actual, también conocido como ASIS. Aplicamos oportunidades de mejora y obtenemos un flujo 2B. Cabe resaltar que el flujo 2B podría ya no necesitar una automatización utilizando RPA. Sin embargo, en caso que el flujo 2B aún necesite utilizar RPA para su automatización, volveremos al paso 1 para su validación. Como segundo camino, ¿qué pasa si cumple? Si cumple, por lo tanto, irá a la fábrica de desarrollo para su implementación, donde vamos a utilizar un ciclo de vida compuesto por 7 pasos. El primer paso está relacionado a la recopilación detallada del proceso, es decir, el end-to-end. Como siguiente paso, tenemos la validación del despliegue técnico, es decir, qué sistemas, qué pantallas voy a utilizar. Como tercer paso, tenemos el análisis y diseño de la solución. Luego de ello, procederemos a la construcción en la herramienta RPA seleccionada y las pruebas necesarias. Como siguiente paso, será la etapa de despliegue y, por lo tanto, marcha blanca o piloto para luego ir a un tema de mantenibilidad en soporte a incidencias. Modelo de implementación con la suite U-PAT. La plataforma U-PAT provee un conjunto de herramientas para soportar el ciclo de vida e implementación de un robot. Vamos a revisar estas herramientas que nos brinda U-PAT para las tres etapas mencionadas en la diapositiva anterior. Para la primera etapa, que es la de validación, tenemos la herramienta de Automation Hub, que nos permite descubrir, priorizar y realizar seguimiento a nuestras iniciativas de automatización. Aquí vamos a encontrar en forma de cuestionario el checklist con los criterios explicados previamente, el cual me permite rápidamente, una vez llenado, identificar si es su potencial candidato o no para automatizar. Asimismo, esta herramienta colaborativa nos muestra todo en un solo lugar. Es un repositorio donde podremos revisar, por ejemplo, la documentación de la iniciativa, el estado de desarrollo del robot, métricas de desarrollo y calculadas para el business case, entre otros. Continuando con la siguiente etapa que corresponde a la optimización, U-PAT provee dos herramientas muy potentes. La primera que vamos a revisar es Process Mining. Esta herramienta nos permite entender en forma gráfica el end-to-end de un proceso, es decir, lo que realmente sucede y no lo que nosotros creemos que pasa. Este input es importante porque me permite luego identificar las mejores oportunidades de automatización para el proceso. ¿Cómo funciona? Bueno, lo hace a través de los datos, estos datos e interacciones que quedan en nuestros sistemas de información, los cuales reflejan cómo realmente se hace el trabajo y dónde están los cuellos de botella. En la diapositiva anterior, explicábamos la herramienta que nos permite buscar optimizaciones a nivel de proceso. Ahora, vamos a revisar la herramienta Task Mining. Esta herramienta, su foco es capturar las actividades diarias que realizan los empleados en sus laptops o estaciones de trabajo. Y mediante modelos de inteligencia artificial, identifica patrones, tareas repetitivas que tienen un alto potencial de automatización. Y a diferencia de la herramienta Process Mining, Task Mining, su foco son las actividades manuales, estas actividades específicas que realizan los usuarios, no el proceso. Finalmente, para la etapa de implementación, tenemos las siguientes herramientas que nos provee WePath. Si lo que necesitamos es hacer el reglamento detallado de nuestro proceso, Task Capture es la herramienta que me va a permitir crear un diagrama de flujo donde voy a representar en alto nivel el proceso automatizado. Es un documento de definición del proceso, uno que inclusive me va a permitir adjuntar en forma interactiva pantallas, datos, entre otros. Si lo que necesito es construir el robot, tengo dos herramientas que se complementan. La primera es WePath Studio, que es una herramienta donde los desarrollos de RPA diseñan sus automatizaciones de manera visual. Esto lo hacen desde tareas simples, por ejemplo, leer un correo, adjuntar un archivo, hasta robots con habilidades de inteligencia artificial. Y si en el caso necesite desarrollar alguna pantalla para el ingreso de datos o para mostrar información, WePath provee apps, que es una herramienta que justamente me permite construir aplicaciones con poco código, que justamente están orientadas a poder resolver problemas en el flujo de interacción con sistemas legacy. En el caso de las pruebas, WePath Studio, que es una herramienta que permite consolidar la planificación integral de las pruebas en función de los requisitos que aseguran que el robot va a estar óptimo o OK, la notificación de los defectos, entre otros. Finalmente, para la gestión de los robots, WePath provee WePath Orchestrator, que es una herramienta que me permite administrar, monitorear, optimizar y asegurar la ejecución de los robots. La información de cada ejecución de robots, si lo analizamos con WePath Insights, podemos identificar tiempos significativos del robot o infraestructura ociosa, lo cual es muy valiosa, una información muy valiosa, porque me va a permitir poderle sacarle el jugo a la licencia robot que he adquirido. Autoevaluación de lo aprendido. Habiendo terminado de revisar los temas relacionados a la segunda semana, les dejo dos preguntas para su reflexión. Primera pregunta, ¿cuáles son los criterios claves para seleccionar la herramienta RPA correcta? ¿Añadirías un nuevo criterio a los ya mencionados? Y segunda pregunta, ¿qué roles funcionales y técnicos son necesarios para una implementación exitosa? Cerramos la semana 2 del módulo de automatización de tareas con estas tres ideas claves. Primera idea, el RPA es una herramienta que permite implementar automatizaciones de baja complejidad y de alto retorno de inversión. Sin embargo, es importante contar con una herramienta RPA que planifique, controle y monitorice el despliegue y ejecución de los robots. Segunda idea, antes de implementar un proyecto de RPA, asegúrate de tener la infraestructura adecuada según el tamaño del proyecto que vas a implementar. Y finalmente, para una correcta selección de una herramienta RPA, es imprescindible tener definida la hoja de ruta y la estrategia de automatización. Gracias. 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 Gracias.